Hola, hola y bienvenidos una vez más a Intento de Juego Continuamos con la cuarta parte del capítulo de... The Last of Us Vamos allá, lo dejamos en la tienda de música Practicando con la guitarra Así que nada, toca salir e investigar un poquito más Mira, piezas Mira, ahí hay algo No, necesitaría otro arma Esto mismo Perfecto Uy, 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 Eli Que te matas Más piezas Aquí hay unos instrumentos musicales Y creo que ya está Me suena haber visto una botella Aquí, nunca está de más Y de armado con vidrio Recordad, el vidrio tiene... No parece que quede nada más aquí Recordad que tenemos que ir a buscar gasolina Vale, tachado, tachado Ahí hay un taller Vale, podemos ir para arriba Al restaurante O hacia abajo Por si no más para arriba Por cierto Se sale por abajo de la tienda No lamentan Ella me iba a tirar aquí A la John Rambo Hola Gabito Es que esto es enorme Al menos esto está tranquilo Es raro no oír camiones en una cuarentena Ni disparos, ni explosiones Mi hermana siempre las evitaba Pues sería por eso Cada vez estaba más paranoica A veces se despertaba gritando en plena noche Qué palo Siempre lo teníamos todo listo por si había que salir huyendo Nunca nos quedábamos en ningún sitio Era un asco Está bien llamar a algún sitio Sí Cuando llegué a Jackson Me sentía abrumada con tanta gente A mí me ayuda Oye, he encontrado a los juzgados ¿Por qué lo dices? ¿Ves ese cartel de ahí? ¿El del edificio que pone juzgados? Buena apreciación, ¿eh? Oh, vaya Buen trabajo, detective Ah, pero no es donde Márcalo en el mapa Ah, vale Primero ir al restaurante Que seguro que alguna sorpresita nos encontramos Mira, de momento una pieza Esto lo quería hacer Quería sacar el mapa Es que estoy ahí Estoy en la puerta Que no hay puerta Ah, espera A lo mejor puedo romper el vidrio Claro Buena ocurrencia Oye, Davis Busca suministros en los viejos refugios de los lobos Puede que no haya nada Pero todo cuenta Pilla lo que puedas Y nos vemos de nuevo en el Cerevena No te preocupes por la gasolina Ya nos encargamos nosotros Madre mía, la gasolina Un revólver Aquí ha de haber algo ¿No le encantaba a Joel el café? Su hijo ¿Estás de coña? Habría vendido su alma por unos pocos granos A mí no me gusta Sabe a... Mierda quemada Gracias Sí Es un asco Big Blue No es real desconocido Inteligencia 100, fuerza 80 Afilación ninguna Big Blue es una entidad extradimensional Con el aspecto de una ballena azul Llegó a la Tierra hace más de mil millones de años Para vigilar a todas las formas de vida Madre mía Y usa su infinita sabiduría Para guiar a la raza humana En tiempos de gran necesidad y agitación Su indescifrable edad Tiene un gran inconveniente Los días se le pasan como microsegundos A nasivo de tener dicho efecto de hidratación temporal Aguantando la aspiración Algo que es capaz de hacer Durante varios años seguido Madre mía Me da bicharrago Y nuestra amiguita No debería recordarnos tanto a Joel Creo yo, ¿eh? Es un poco reciente Vale, tenemos alcohol ahí Y más alcohol ahí Me estoy metiendo A ver, suplementos ¿Se hago con 33 suplementos? Me estoy metiendo No lo escucha Te mueres más rápido Ya está aprendido Aventa las lapices Para usar botiquines Pues interesa Porque con lo mango que soy No creo que no había nada Ni nadie ¡Mucho ojo! ¡Muede mía! ¡Muede mía! ¡Qué susto! ¡Muede mía que susto! Porque no me habéis visto la cara A ver unas gasas ¡Muede mía que susto! ¿Qué es esto? Barcos Dice barcos ¿De qué crees que es? ¿900 es en Mario? ¡Ni idea! Echemos un vistazo Hombre, habrá que ir Puede que haya algo ahí Más zombies, seguro Madre mía ¡Muede mía! ¡Qué susto me ha dado! Ya que estamos Pues sí, vamos al barcos primero ese A ver el barcos Vale Volta atrás ¿Quieres seguir con lo que estabas diciendo? Bueno A mí me abrumaba tanta comida Recuerdo cómo me atiborraba en mi primera semana Me guardaba comida en los bolsillos Por si las moscas Te vi Para nada Que sí Y recuerdo que pensé ¿Quién es esa larguirucha Que está robando toda la cecina? ¡Uff! Yo no robaba tanta cecina No A ver, ¿era por aquí? Ahí Barcos 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 ¿Eh? ¿No es la llave que encontraste? A ver A ver que nos encontramos Chicos y chicas Mierda Ya está A ver que hay aquí dentro Nada bueno De momento lo que hay en hacer ruido ¿Qué coño es este sitio? Parece Que es algo de Los lobos Ah, mira bien Nos tratan como a ganados ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los colmillos Folletos de los lobos Como los luciérnagas de Boston Unidos a la liberación De Washington Se consideraban Los paladines De la constitución Si ¿De qué iban? Exfedra A los que no les gustaban Las normas Crearon redes de protección Practicaron La poligamia Buena gente Eh, pah Ya Ya ha puesto Dos pruebas La poligamia Quiero dejar el mapa ese Para el final Vale, eso lleno Mira, una cartuchera Goony y Ghost Habrían disfrutado esto Ahí tenemos esa Dime ¿Nada? Vale No te vayas Hay cositas por aquí ¿Cuándo hay tanto suministro humano, eh? Venga Más mapas ¿Qué es esto? Son planos para atacar Un convoy de Fedra Esto debe de ser antiguo Sí Nadie habrá pasado por aquí En años Podríamos investigar Vale Me queda el sitio ese De ahí atrás Que no sé si Ahora que Creo que hemos acabado aquí Vale Estamos en los corteados Otra vez No sé si estoy yendo bien Estoy yendo en contra Dirección, ¿verdad? Espera Vale Vale Ahora sí Mira el cartel Debe de ser el banco Lo exploramos Tú mandas Vale O sea Ahora el banco Venga Ya que estoy Aunque aquí seguro que Aquí seguro que voy a recibir Esto mola Entra Ay madre Se nos va a caer la casa encima Tranquila Sí, mola mucho Debe de llevar años así No va a venirse abajo ahora Creo No me mola Mira, para empezar ya me dan un arma Mierda ¿Quieres la carta sin más? Llevan Antibalas Antibalas ¿Quién? ¿El trigger? Cuidado ¡Piel de gallina! ¡Piel de gallina! ¡Qué tonto soy! Va, venga Y es que los bichitos Lo llevo muy mal Vale, entonces tengo dos Sí Los otros son de los rápidos Vale Y me ha visto Madre mía Si no me ha dado tiempo ni a No me ha dado tiempo ni a girarme Golpean a un enemigo tornido Para causar un daño considerable Ya El problema Es que no tengo nada para golpear Alaba Y me cambia la ruta Una cosa me dio bien Uff, que casi me ve Va, me lo cargo ¿Huelen o no? Te podrías descargar alguno tú, ¿no? El chungo es el del fondo Es que ni se ve casi Por la penumbra El otro es uno de los rápidos Mola mía, que se me juntan aquí los dos Ven para acá, ven para acá Sí, sí, que me haces un favor Vale, bien Me quedan dos Creo Si mi amiguita hiciera algo Porque tampoco tengo ningún coche para lanzar Vamos, vamos, vamos Vale, el otro sí que se lo ha cargado ella Si no, en tú a veces lo hace y a veces no Vale Ya están todos Dios Hemos encontrado el banco ¿Chalecos antibalas? No aparecen soldados Ya Bueno, a ver No sé Yo también llevaría chaleco antibalas Lo dicen sorprendidas como si no fuese lo normal Vale Escaleras reduidas Hay ruidas De ruidas Ascensores no funcionarán Esperando el susto, pero ya Cambio de guardia X Creo que los de los antibalas intentaron robar el banco Mierda Como en aquella peli ¿Cuál? La de los ladrones de banco surferos Ah, sí Esa mola L deja a NKB Puerta principal a 100 L V Atrás NKB Seguridad N puerta principal K puerta trasera B caja K seguridad B a la caja Se reúnen con L atrás La caja 602.306 Ahí hay alguien Pero vamos, segurísimo Vale, aquí no hay nada numerado Vamos allá Ah, mira, puede ser esa la combinación Espera, Annie ¿Qué número he dicho que era? 602.306 Creo que vale 60 Ahí Vamos 60 60 602 Joder Memoria de pez Ande, me he equivocado de verdad Otra vez Vale 602 306 Me lo apunto Porque Aquí dentro hay gente seguro 60 23 Sí 06 Bien Venga Que me maten Vale Vale Hombre Una escopetilla No va mal Gracias, tío Este robo sería del inicio De... Fuck this Ah, mierda Ni siquiera debería estar aquí Todo es culpa del puto Neil Dijo que la policía estaría demasiado ocupada Con dando enfermos vueltos Dijo que sería coser y cantar Y claro Se presentaron esos malditos cabrones Y todo se fue a la mierda Le quité Mira cuánto dinero Una bolsa llena Ala Si estuviéramos en el viejo mundo Uff Millonarias Claro Le quité a Kyle uno de encima Y por poco pierdo el brazo Con tantos mordiscos Y luego van los míos Y me encierran aquí La poli llegará enseguida Me aseguraré de que mis amigos Caigan conmigo Que salgan en los periódicos Sin la televisión Vas apañado Intentaron robar el banco El día del brote Claro Debió de parecerles buena idea Hombre, era buena idea Pero si todo se va a la mierda No haces nada Con ese dinero Con ese dinero y muerto Bueno Pues nada más Al final ha valido la pena Ir al banco Tenemos una escopeta Hostias Hostias Si ya sabía yo Que esto no iba a ser gratis Ven aquí Ven aquí Bonita Creo que no nos hemos dejado nada Parece El tema es ¿De dónde han salido? Vale La ubicación completada Pues vamos para afuera Quiero cambiar de arma Vale Vale La costona Vale, sirve bien Si vivieras en el viejo mundo ¿Qué te comprarías con esto? No lo sé Quizá una granja enorme Pero eso podrías tenerlo ahora Vale ¿Qué comprarías tú? Una lanzadera espacial Oh, es verdad Tu rollo del espacio Oye Eso es mejor que una granja Una granja es mucho más práctica La lanzadera especial Es mucho mejor Qué locura de sitio Pero ahora tenemos una escopeta No está tan mal Bueno, una escopeta sin munición Vale Vamos a los juzgados Sí, ya me he encargado yo de gastarla Vale Vale, quedaría por encontrar El punto del Vale, un poquito más Para adelante ¿Qué será eso? El convoy Hay atasco, delante ¿Qué pasó aquí? Parece una emboscada Mira los agujeros de bala Del lateral de este camino Serían nuestros queridos lobos Hola Este tío era un oficial ¿En un camión de racionamiento? ¿Querría esconderse? Sin mucho éxito Sí, eso parece A ver, ¿qué se cuentan? Todo está en orden Este área Joder Y cuando te sentemos el convoy Y apresemos a los oficiales Etcédera Para darse a mano en el alto puesto Y en esta de nosotros Soy consciente De que los riesgos de esta operación Y de que has estado viviendo Con miedo a que te descubren Agradecemos la lealtad A nuestra causa Isaac Bueno, suministros A tope Bueno, un poco tan a tope Vale, nos queda el otro punto Del convoy ¿Lo has oído? Lo he oído Infectados Viene de los juzgados Esto va a ser una mierda Al menos estamos listas Hombre, ¿qué esperabais? ¿Que estuviera vacío el juzgado? Porque yo al menos no Vale Tiene pinta de ser este camión de aquí ¿A dónde vas? Hay algo aquí detrás Correcto Usar código de puerta Vale, cuatro códigos Así que, ¿qué puerta es? Gate west 2 Vale Este 2 Hay, oeste 2 Planes Nota Y ahora la tienda Memorandum Aquí West 2 0451 A ver si me acuerdo 0451 0451 Ostras Ha funcionado Ole Sí, señor Carta coleccionable De flor La cuamán femenina Nombre real Olga Kutnetsova Indigencia 80 Fuerza 80 Afiliación Society of Champions Tras graduarse como la mejor de su clase en una destacada universidad de ciencias y tecnología El gobierno ruso reclutó a Olga Kutnetsova Para avanzar en su investigación sobre energía oscura Temiendo que usaran su tecnología con fines bélicos Intentó sabotear sus experimentos Perfusionó su mente con vapor de agua Madre mía, que locura Ahora es capaz de canalizar su alma Hace cualquier masa de agua Invocar objetos de agua en cualquier estado Siempre y cuando haya humedad ambiental Pues tengo un montón de suministros ¿Puedo mejorar algo? Antes de entrar al... Siempre me equivoco de botaná Juzgaron ahora Botiquín, sí Perfecto Perfecto ¿Dónde hay yo, eh? Ah, que había algo que mirar Ni idea Nací realmente brillante Pero también con numerosas enfermedades Que la han tuvido en hospitales Durante sus años de formación Cuando obtuvo su doctorado A los 15 años Desarrolló la cura Para su extraña enfermedad Madre mía Cuya patente la convirtió en multimillonario Vale Tengo 120 y pico piezas Eli Procura no encenderme esto Que me pongo nervioso El mapa era manteniendo Vale No hay da WLF Es verdad No hay da WLF Nueva Tanto No hay Gracias. Vale, y aquí esa mano derecha Es que no recuerdo Donde estaba la... La mesa de mejoras No, no lo teníamos Dentro de la sinagoga está, ¿ah? No me acuerdo Ah, vale, sí, ya está, ya me acuerdo Baja, Elin Entré por aquí No puedo acceder Vale, no puedo acceder No creo que se me ha ido la olla, pero totalmente No puedo acceder No puedo acceder No puedo acceder No puedo acceder Anda, pues esto no se me había guardado Pero aquí sí que he estado Suerte que he vuelto Claro que me encontré El... El escáner Para ver si estás enfermo, ¿no? Ojo que se me ha bugueado Venga, a ver qué hacemos Fusiles de rojo Escopeta de bombeo Mejora Cadencia de fuego Cadencia de fuego Estabilidad Capacidad Venga Estabilidad Aumento Daño Así que me quedo sin... Toda la regla con gasolina de mechero Mejora la pistola Y ya no podemos... Bueno, pues... Bueno, pues... Ha llegado el momento de ir a los juzgados ¿Qué? Ayúdame Igual podemos entrar por ahí Claro Igual sí Igual no Bueno, pues con esta toma tan bonita creo que lo dejaré Porque ya vamos por tres cuartos de hora de vídeo Creo que los juzgados van a ser largos y... Y para mi hora de jugar he llegado al máximo Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos, dejad vuestros comentarios ante cualquier cosa que queráis saber Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chao, chao